Que más quisiera, regresar el tiempo de alguna manera Sería inmune a tus ojos que me dominan, y a tu belleza Mírate, te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo con nombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá, que algún día me suplique en eso Y te mueras de arrepentimiento Ya estoy para ti, lo confieso Y quizás sientas que te derrites por dentro Porque de él no me sale ni un beso Y en la cama existen deseos Culpable tú, y este no era yo Tus engaños fueron los que me hicieron ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!